Voy a hacer un orreo que también sea una caja. Esta vez hay pocos planos y casi todo lo voy improvisando. Bueno, en su día pensé en poner lo que es las paredes del orreo de esta altura, pero me da la sensación de que esto iba a ser muy alto. Entonces pensé que hacer un poco más pequeño. Entonces creo que esta puede ser una proporción para la altura más razonable. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues cortar los corchos a la mitad para ir haciendo la pared, pero para que tenga una cierta consistencia los vamos a ir contrapeando. Es decir, como se ponen los ladrillos más o menos. Vamos a ir haciendo la pared así. Y luego la vamos a pegar, la vamos a cortar y la vamos a pegar. Bueno, con el fin de que cuando vayamos a hacer la pared pegue mejor, esto ya lo hemos hecho con otras cosas que hemos hecho con corcho, esta parte es muy fina para que pueda pegar, entonces hay que hacerle un corte para que tenga más superficie luego de pegado. Entonces lo que vamos a hacer es, pues lo que hacemos siempre, cortar para que haya más superficie luego de pegado. Pero esta parte no la vamos a tirar porque nos va a venir muy bien luego para luego hacer, por ejemplo, barandillas o cualquier otra piecita que necesitemos. ¿Vale? Bueno, pues así lo vamos a hacer con todo lo que vamos cortando. Con lo cual vamos a ir pegando, ¿eh? Y vamos a ir que va saliendo. Pegamos esta con esta, por ejemplo. En realidad, hacer el óreo no tiene mucho misterio. Se van pegando los corchos hasta finalizar una fachada. Pego la fachada al suelo que ya tenemos cortado. Luego hacemos otra fachada y la pegamos y así hasta que tenemos las cuatro paredes. Hay que tener en cuenta que una de las fachadas lleva una puerta, que haremos aparte. Parte de los restos de los cortes de los corchos los utilizaremos ahora para simular unas lamas que irán en la puerta. Antes de hacer las barandillas, voy a señalar y hacer el hueco de lo que será el tejado para que luego encaje perfectamente en su sitio y no se mueva. Para que el tejado, o lo que es lo mismo, la tapa de la caja no se mueva de su sitio, voy a ponerle unas guías de madera. Vamos con el tejado. Primero confeccionamos con madera unas viguetas con ángulo que soportarán una pequeña estructura, también con madera, donde luego pondremos la cubierta. Para hacer la cubierta, volvemos a los cortes. Hacemos unos cortes más finos de los que hemos estado haciendo hasta ahora y los vamos a ir adaptando a la estructura. Seguimos usando, por supuesto, el pregamento termofusible que hemos estado usando hasta ahora. La cubierta es lo último a hacer, así que ya hemos terminado nuestro horreo o nuestra caja, como queráis. Y si os gusta, animaros, es muy facilito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!